Música Aquí se usa mucho la frase hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado a todo el productor del campo, también a la gente que tiene patios con matas y árboles raros, que hay una escasez muy grande de limón dulce. Yo necesito que me llamen porque necesito limones dulces. Todo el mundo sabe lo que es un limón dulce, que no me hablen de lima ni de limón dulce. Bien, necesitamos. Por otra parte, quiero decir que el comercio de productos alimenticios en República Dominicana no es igual en todas partes del mundo. Cada país tiene sus características. No es lo mismo un agricultor del Cusco en Perú que un agricultor de Virginia en Estados Unidos. Ni no es lo mismo de un agricultor aquí en República Dominicana. Ni siquiera aquí el de Bánica no es lo mismo que el de Moca. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Con la variante de algunas anomalías en otros países, pero normal aquí, en que, por ejemplo, vender café a la flor. ¿Qué es eso? Eso vender una cosecha antes de producirse. Coger un dinero prestado poniendo de garantía la cosecha con una diferencia. Si pierde, nada más pierde el agricultor, pero el que prestó los cuartos no. También existe el problema de financiamiento del agricultor pobre, el que tiene que acoger cuarto prestado a interés de alto. Pero eso también se va al colmado, a la pulpería, que tiene que acoger al del motor dinero prestado a la semana. Financiamiento. Estamos hablando de comida. El tema de la diferencia entre colocar un producto en un supermercado y colocarlo en el mercado de mayoristas. Esos son dos negocios diferentes y al público también. Y eso de que ven el viernes a cobrar o a los 60 días, resulta que al de la pulpería no le financia, para el supermercado sí. Esto se obtiene por volumen y por financiamiento un precio mejor. También está el importador de aquellos productos que nosotros no producimos. Ese es un negocio que hay que irse a la iglesia primero, porque eso es un negociazo. Cuando una gente de esa trae un producto que antes se hacía concesión política, después se hacía por cuota, después se hacía por concurso, pero también hay un problema con eso, y es que ese producto en un momento dado se habló de que el que no tiene eficiencia para producir se le iba a dar la cuota para importar. Entonces aquí hay cuatro elementos con nombre, apellido, apodo, que son los toleteros de ese mercado, eso es otra cosa. Y está también la forma normal que cuando Ramón Santos, Manegonte, Wilson, Enriquillo, trabajaron aquí en la revista, el objetivo era poner cada sector de la pirámide alimentaria en el lugar correcto, el productor, el productor, el intermediario, quieras o no el intermediario, el transportista que generalmente es el intermediario, el mayorista, ese es el mayimbe de la bachata, y con ese hay que contar, y el detallista, ¿dónde está ese mayorista? Ese mayorista generalmente está en los grandes mercados, por ejemplo aquí en la capital, estuvo siempre en la parte de atrás del mercado modelo, después tuvo un tiempo en Villaconsuelo, pero donde está bien establecido, como una fuerza económica que usted no se imagina, es en el mercado nuevo, el mercado de la Duarte, ese mayorista nosotros lo tenemos aquí hoy, y ese mayorista es una persona que realmente maneja gran parte del precio, tiene más incidencia que el supermercado y que el importador, y esta persona generalmente no es especulador, es decir, no acapara, vamos a conversar con ellos, porque tenemos una queja de ellos, este programa es para ellos y nunca nos usan, y no tienen que pagar nada, nosotros quisiéramos dar la bienvenida a Tomás Marcano y a Ronald Rodríguez, que son el director ejecutivo y el pasado presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, CNCP, eso no tiene que ver con los detallistas, eso tiene que ver con el mercado de mayoristas, vamos a dejar que Tomás Marcano nos cuente realmente cuántos miembros tienen, cuál es el trabajo de ellos, de dónde ellos se nutren y a quién le venden. Gracias, Pulito, gracias al panel por recibirnos hoy, sábado 30 en la mañana, nosotros somos el Consejo Nacional de Comercio en Provisiones, dentro de nuestro gremio hay 74 asociaciones a nivel nacional, en la 32 provincia. ¿Es una federación? Este es un consejo, porque hay federaciones y asociaciones, nosotros somos un consejo, donde arrumera parte de los mayoristas del país, no todos, parte, porque acuérdense que el mercado es muy diverso. ¿Por qué hay otra asociación? Las asociaciones están juntas a nosotros, son nuestros miembros, nosotros no tenemos asociaciones, y de los estatutos también se enmendaron hace unos cuatro años y también hay comerciantes, grandes comerciantes importadores independientes que pertenecen también a nuestra institución, al CNSP. Nosotros estamos en las 32 provincias, damos un servicio de distribución a los cormados, a los supermercados y al público general, porque hay muchos mayoristas también que las hacen de detallista, porque dentro del almacén ponen un mostrador y venden al detalle para poder compensar lo que son los márgenes, porque nosotros los mayoristas lo que imaginamos es entre un 4 y un 6%, tenemos un gran volumen de venta, porque somos mayoristas, como lo dice la palabra, pero en cuanto al margen lo que imaginamos es muy poco. ¿De dónde se nutren? Nosotros los nutrimos de los industriales y las empresas. ¿De los? Industriales, de las industrias. Por ejemplo, el que vende pica-pica, ¿lo suple a ustedes? No, no suple el importador, aunque dentro de nosotros hay importadores porque las pica-pica vienen importadas, no se producen aquí. Y por ejemplo, los que venden plátanos, ¿de dónde se los suple? Nosotros los suplimos del mercado, del intermediario, porque el productor produce y lo trae al mercado y el intermediario lo vende a nosotros. ¿Y la leche? La leche no suplimos de los industriales y de los distribuidores importadores, como las compañías que distribuyen la leche importada, porque nosotros lo que hacemos es que distribuemos. Entonces, ¿la fuente es el productor nacional o el importador? Esas son las dos fuentes de ustedes. Y el industrial del país. Y el industrial local. Y hay mucha industria local que produce alimentos. Claro, claro. Por ejemplo, la salsa de tomate es industria de aquí, ¿verdad? Claro, ahí tenemos a Pepín que produce, tenemos a la gente de Vanilla, famosa, que produce, tenemos a la gente de Santiago que produce, tenemos la Jajá también que produce. Y esa industria, un momentito, ¿esa industria los ayuda, le dan financiamiento a los mayoristas? Sí, sí, claro, claro. Usted tiene que comprar el cacaraco. Nosotros lo manejamos con esas empresas con un crédito de quizá 21 a 30 días. ¿Y Corripio es importante para ustedes? Muy importante. Es uno de nuestros principales suplidores, ya que tiene una gama bastante amplia de los productos que circulan y se consumen. Porque tiene importación y tiene importación en la industria. Por ejemplo, el industrial de Victorina, es Corripio que la distribuye. También los jugos Gator, también ellos distribuyen los asuntos de estos para la limpieza. Esa pregunta yo quiero hacerla. Esos productos que un colmado usa y que un 50, un 60% se nutre de alimento, esos otros productos como una navaja de afeitar, como un aparato de, con un cloro, también ustedes se lo compran, ustedes que se lo venden a esa gente. Claro, claro. Y el alcohol también, el whisky. Claro, el ron, el alcohol, lo como estilo. Todo lo que un colmado. Todo lo que un colmado, básicamente. Ah, pues ustedes son un monstruo. Básicamente un colmado se suple de nuestro almacén. Espérese, espérese. Espérese, espérese. Ronald, una pregunta. Un señor que se llama Juan Polanco, de allá del Merca, Faña, y esa gente, ¿por qué Hipólito tiene tanta fuerza con ustedes? ¿Por qué ustedes están politizados? No, 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 no. El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones es un gremio apolítico. ¿A partidista? A partidista. Ciertamente. Es un gremio que respeta toda la vida y en los 20 años que tiene de fundado, ha respetado cada gobierno que ha subido aquí. Y ha sido aliado para que los consumidores, ciertamente, tengan los mejores precios dentro del mercado. Ya entendimos. ¿Cuál es el problema principal que tiene el Consejo en este momento? Nosotros, como Consejo, lo que estamos inmersos es en nuestra feria, en estos momentos. Ok. ¿Cuál es la feria que tiene? Ok. Nosotros, del 2 al 5 de junio, empieza la Feria de Comercio, el CELCP. Nosotros hemos venido desde 2018, 2018 a la primera feria, en el 2018, al 2019 fue nuestra segunda feria. Aquí estamos. Esas son las imágenes del lanzamiento. De Santiago. Es el lanzamiento, cuando estamos haciendo el lanzamiento regional, haciendo el lanzamiento regional de la feria, en esta ocasión estamos en Santiago, después nos movimos al este, y en esta semana tuvimos el miércoles en el sur. Ahora, en estos momentos, el próximo miércoles, vamos a ir al 30 continental, a hacer lanzamiento ya de lo que es la Feria de Comercio, en términos generales. Nosotros venimos desarrollando este evento de 2018. Esta es nuestra tercera edición. ¿Cuándo es la feria? La feria es del 2 de junio al 5. La inauguramos el día 2, y el viernes 3, la damos la apertura desde el día de la mañana a las 10 de la noche. Director, hablan un poquito del desarrollo de la feria. ¿Quiénes participan? ¿Qué productos hay ahí? Si hay algún tipo de programa durante los días de la feria. Muy bien. En la feria del 2 al 5, en la Plaza San Bill, hacemos primero una invitación formal a los comerciantes, a los socios y miembros del CNSP, y también a la juventud y a la familia en general, porque en esta ocasión, estos cuatro días, tendrán muchas actividades, como charlas, exposiciones, y quiero acotar en base al apoyo que esta feria está dedicada a la multinacional Nestlé. Nosotros tenemos varios acuerdos de colaboración para impulsar la juventud, para la orientación y la asesoría del primer empleo a través de todas las empresas de los miembros del CNSP. Nosotros, estas actividades las estaremos desarrollando por cuatro días. Es lo que nosotros invitamos. Vamos a tener allá, también para el tráfico en general, combos preparados para que la gente, a través de las industrias, puedan tener precios y kits cómodos de 300, 400 pesos de cada industria que se la puedan llevar. Así también, ronda de negocios. ¿Qué significan las rondas de negocios? Que si un comerciante no pertenece al CNSP o pertenece dentro del CNSP, en esta feria podrán comprarle directamente a la industria con ofertas súper especiales para que puedan suplir su negocio durante los cuatro días. El comercio de provisiones aglutina el consejo y ustedes lo acaban de mencionar, tanto la gente del mercado como los importadores como la agroindustria dominicana, en fin, ustedes le compran a todo el mercado. Así es. En los últimos, desde que comenzó la pandemia hasta hoy, ustedes han notado a nivel del comportamiento del mercado. ¿Cómo ha sido? ¿Han tenido problemas con las cantidades o con algunos productos que han faltado internacionales de lo que traen los importadores? ¿O han podido tener siempre las garantías de esto? A nivel de la industria local, ¿cómo se ha manejado la agroindustria local con los productos con ustedes? ¿Le han dado garantías? Y el tema de los precios, de los incrementos, ¿cómo lo han ido manejando? Porque podemos aprovechar ustedes porque ustedes son el embudo final de todo. Sí, mira, realmente en estos tiempos difíciles que van a pasar, empezamos con la pandemia. En la pandemia, nosotros como tal, como comerciantes, como mayoristas, al principio no lo entendían, pensamos que estábamos preparados para ello. Incluso en una rueda de prensa que dimos en aquel momento, en abril, final de marzo de abril, cuando la pandemia se hizo pública y se anunció y pusieron las medidas, hicimos una rueda de prensa diciendo que estábamos preparados, pero nadie tenía conocimiento que esto iba para largo. Entonces, en el trayecto hubiese mucha dificultad porque las industrias tuvieron que reducir su personal. Por tanto, la producción, de 100% de la producción se fue a un 30, a un 40. Entonces, a la gran demanda también, el nerviosismo, el manejo de la pandemia, ya sabía, había una gran demanda de la población general y se aborcó a comprar masivamente. Y ahora, se están consiguiendo todos los productos. Después de eso, entonces viene la guerra, que es ahora. Entonces, la guerra de Rusia y Ucrania también ha dado un problema con los productos que se están escaseando por motivo de ellos. Eso ya, ¿verdad? Para que la gente entienda que ya tenemos un problema. Hay un asunto. Hay algunos trabajos que están satanizados, pero que existen y que no son ilegales. Por ejemplo, el lobista, el que va al Congreso para que le aprueben un proyecto y piensa que ese es un corruptor o el intermediario en el caso de ustedes. También se dice, el intermediario es un especulador. No, yo quiero que ustedes me confirmen o me rechacen esto que voy a decir. No hay negocio químicamente puro. Por ejemplo, hay mayoristas que le llega un industrial que ese industrial a su vez detalla, por ejemplo, Rica. Rica es industrial, pero va a los super y también tiene puestos de distribución. Y va a los colmados. Eso no se puede evitar. Hay también el que va que dice, yo traigo, quiero ofrecerte mis sardinas y esa sardina si tú le compras como mayorista, pero también si tú quieres importar un barco de sardinas, yo te la vendo. Así que hay cosas que pueden ser dos, no es químicamente puro. Igual que el supermercado a veces es mayorista cuando tú tienes nacional, así de, que a veces le vende a los detallistas. También vende, hace la parte de mayorista también. Pero eso no es irregular, eso no es ilegal. ¿Verdad que no? Eso no es ilegal, eso es comercio libre. Depende del volumen, todo depende del volumen. Yo acabo de explicar que nosotros los mayoristas también ponemos un mostrador y detallamos qué es la función del colmadero, detallar al consumidor final. O sea, dentro del mercado comercial, hacer comercialización todo es legal, independientemente de cómo tú lo hagas. Bien. Ronald, yo quiero que tú le digas al gobierno lo difícil que es establecer esa norma de ventas especiales, ¿cómo es que se llama eso, Ramón Santo? Vender funditas, ¿eh? Los combos, los combos a precios especiales, pero que eso es quizá una medida política para un día a la semana un supermercado que evita que le pongan 50 mercados populares, ¿qué conceptos tiene el mayorista del mercado popular? Muy bien. Del mercado productor y del mercado popular. Aquí nosotros como gremio lo más importante es defender al consumidor final. Eso es lo primero. Y ganar, y ganar, porque hay que ganar, pero no mucho. Es que el mayorista no margina con muchas ganancias, el mayorista margina entre un 5 y un 6% y cuidado, todo depende de la gran demanda. es el que guarda pepeculado. De ninguna manera. No, el mayorista es... ¿A veces? No, nunca. Nunca. Y excusa, Marrón, doctor, el mayorista no tiene manera como especular. Es que nosotros tenemos que hacer grandes compras para poder coger mejor el precio y tenemos que derrotar. Nuestro negocio es... chiquito. No, imagínate, súper pequeño. ¿Cómo te va a comprar un furgón de X producto para guardarlo ahí para cuando suba? Sí, sí. ¿Y con qué capital te va a hacer eso de especulación? Y que me perdonen que voy a usar los nombres. El caso de Manuel Castillo y de Peralta, ¿qué son? Mayoristas, minoristas, especuladores, importadores, ¿qué son? Para mí ellos son las industrias mayoritas, importadores, que nos dan servicio. que nos dan servicio a nosotros. ¿Qué hacen los dos? Eso es lo que hacen. ¿Qué hace el Iperata? Son mayoristas. Son mayoristas y son industriales porque ellos tienen una compañía que nos dan servicio a nosotros de productos industriales. Ellos no venden los productos sazones, terminados, o sea, producidos aquí en el país. Y esa gente se especializa en algunos productos o en todo. No, no, tenemos nuestro conocimiento que son especialistas en productos como sazones, ajos, producidos y terminados. También empatan y empacan. Y tienen una industria que nos dan ese servicio directo porque ellos lo producen y lo empacan y son importadores. Ok, el grupo de asociaciones o de que están afiliados a ustedes, ¿cuántos miembros ustedes estiman que tienen? Mira, nosotros tenemos 74 asociaciones a nivel nacional. De esas asociaciones, de esas 74, ¿cuántos miembros tienen en total? Bueno, tienen alrededor de cada asociación 300, 500, por ejemplo, la que yo manejo, yo tengo mil y pico de socios, de socios que tienen negocios y dándole servicio, dándole servicio a los socios a nivel nacional. Te estoy hablando que en nuestra asociación que manejamos tenemos socios en Ocoa, en Baní, en Azo, en La Romana, aquí en la capital. ¿Qué es tan importante para ustedes el mercado de Haití? Mira, nosotros el mercado de Haití no lo manejamos. ¿Nosotros no manejan? Nosotros llegamos hasta la frontera. ¿Quién compra a ustedes? Haitianos que van y le compran. Ellos vienen, compran y se lo llevan. O sea, nosotros no penetramos al mercado y los comerciantes que pertenecen al consejo dan servicio en Tajabón. Ellos están allí, se suplen aquí, dan servicio hasta la frontera. Los haitianos, como todos sabemos, pasan y se llevan su producto aceite. ¿Cuál es el producto que más vende el mayorista? Nosotros vendemos de todos, o sea, salsa. Yo sé que de todos, pero ¿cuáles son los productos que más venden? El arroz, uno de los principales de los productos, el aceite, la mantequilla, el arroz, la salsa, la leche, un producto de gran volumen. ¿Los directivos de ustedes todos son propietarios de almacenes? Sí, la mayoría, el 95% tiene un comercio. ¿Usted tiene almacenes? Sí, yo tengo un almacén. ¿Quién? ¿Quién? Yo quiero hacer una pregunta final. ¿Cómo ustedes verían el traslado de todas sus operaciones que están en el Mercado Nuevo a Mercasanto Domingo? Eso hay que verlo con una lupa. Oiga por qué. Por ejemplo, el Mercasanto Domingo fue diseñado para que los mayoristas del Mercado Nuevo se dirijen hacia allá. Por ejemplo, yo no estoy en el Mercado Nuevo, yo estoy en la margen oriental. Entonces, en la margen oriental, yo estoy en las Américas. Entonces, yo no puedo trasladar más hacia... ¿Puede ser un Mercallá? Bueno, si hacen un Mercallá, bueno, ya son diferentes, ya son otros 500, pero realmente hay que ver las distancias, hay que ver varios factores de cómo uno se va a trasladar hacia, por ejemplo, hacia el 22. Eso es una logística. O sea, ahora, si hacemos varios mercados, varios mercados, como usted acababa de mencionar, estratégicos, en punto de plata, cambia la historia. Por lo menos para las provisiones, pero no para los productos agropecuarios. Ya, porque ya nosotros no salimos de los productos agropecuarios al per se, nosotros que hacemos distribución del producto terminado, básicamente. Entonces, coger todo el mundo al menos, al menos, para allá, para el Mercado Santo Domingo, es un poco complicado. Toma, ¿cómo ustedes quieren que el país los vea a ustedes, a los grandes mayoristas? Nosotros, los grandes mayoristas, queremos que nos vean como los verdaderos defensores de ellos, de los ciudadanos, del consumidor de a pie, porque eso es lo que hacemos. Le voy a poner un ejemplo simple. El año pasado, la bichuela estaba entre 65 y 70 pesos, y el gobierno, a través de agricultura, le cedió al Consejo, que tiene la más alta representación de comerciantes a nivel nacional, 20 contenedores de bichuelas, porque estaba subiendo demasiado producto de la inflación, la pandemia, etcétera. Que lo vean así. Solamente, solamente, por poner 90 contenedores, bajo el precio de entre 35 y 40 pesos. Donald, cuando el presidente dice, viene una crisis, ¿ustedes van a la seta y lo oyen, o ustedes están tomando medidas para eso? No, ponemos atención a ellos, porque la crisis nos afecta a todos y más a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando viene una crisis y la crisis llega, va directamente a la mercancía del consumidor, al consumidor per se. Y acumular no es una forma de enfrentar la crisis. Es que no hay acumulación, porque es que nosotros tenemos que comprar, vender y volver a comprar. Es muy difícil acumular. Nosotros no podemos acumular. Ronald Rodríguez, directores. Vamos a repetir, por favor, director, la feria, para que la gente, la fecha, el lugar y todo. este 2 de junio, en la Plaza San Vil, del 2 al 5 de junio, Expo Provisiones 2022, dedicada a Nestlé. Y por primera vez tenemos un país invitado que es Guatemala. Tendremos allá en el día de la inauguración el embajador de Guatemala, sus consejeros comerciales, para tratar nosotros de interlazar lo que es el turismo y la cultura de Guatemala con nosotros también. Así que están todos invitados, especialmente a la juventud, por estos acuerdos de colaboración para la orientación y asesoría del primer empleo, para que se den cita en estos cuatro días en la Expo Provisiones 2022. Bien, vamos a agradecer a Tomás Marcano y a Ronald Rodríguez, director, ejecutivo y pasado presidente del Consejo Nacional del Comercio de Provisiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pausamos y regresamos con nuestro próximo invitado de la revista Agropecuaria. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.